de la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Catepec, intentaron linchar a cinco personas luego de que presuntamente estaban asaltando un taxi. De acuerdo con los datos de las autoridades, los vecinos retuvieron a los presuntos delincuentes y quemaron el automóvil en el que estaban viajando. Al lugar llegaron policías y rescataron a dos hombres adultos, una mujer y dos menores de 15 años para presentarlos ante las autoridades. Otra de las versiones dice que los sujetos habrían intentado secuestrar a una joven mujer y los familiares y vecinos lo impidieron. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.